Cuando estoy en tu presencia No encuentro nada mejor que adorarte Y sentirte aquí cerca, muy cerca de mí Cuando estoy en tu presencia Nada es más fuerte en mí Al contemplarte Sentir tu espíritu en mí Dentro, muy dentro de mí Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Jesús Te amo Te amo Te amo Música Cuando estoy en tu presencia No encuentro nada mejor Que adorarte Y sentirte aquí Cerca, muy cerca de mí Cuando estoy en tu presencia Nada es más fuerte en mí Al contemplarte Sentir tu espíritu en mí Entro muy dentro de mí Te amo 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 Mi Jesús Te amo 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 Gracias por ver el video.